El Día del Trabajador de Servicios Comunales se celebra desde 1995 cada 15 de febrero, pues ese día, en 1920, naciera el mártir del sector Faustino Pérez. En la madrugada, nuestro equipo de prensa salió a las calles al encuentro de los trabajadores de este sector para compartir la labor de estos andegados hombres, que mientras dormimos están en vela limpiando nuestra ciudad. En nuestro andar nos encontramos con trabajadores de la zona comunal Plaza de la Patria, donde allí laboran Sonia Hernández Viamonte, quien tiene 79 años de edad y es operaria de limpieza de calles. Y con su andar ágil la podemos encontrar en la avenida Fran País, la avenida Felino Figueredo y la calle Sexta de Jesús Menéndez. Ostenta la medalla Enrique Jardávalos y Jesús Menéndez y ha sido seleccionada como mejor trabajadora por más de 10 años consecutivos. Es un trabajo muy profundo, con mucha experiencia, uno aprende muchas cosas. Y me gusta, me siento orgullosa de estar ahí en comunal. Además, la limpieza tiene dos cosas, belleza y salud. Al igual, tuvimos la oportunidad de conversar con Ulfredo Sánchez Milanes, quien es insertado desde hace dos meses en esta tarea y ya se destaca en su labor. Estoy haciendo un aporte a la ciudad que hay que embellecer diariamente y exhortar, por ejemplo, a la población de que contribuyan, por ejemplo, a la limpieza, porque a veces pasamos por lugares que los vecinos a veces, por ejemplo, no contribuyen con uno y limpiezan, por ejemplo, arrojar la basura y eso para los lugares donde uno pasa a limpiar. Y nada, que cuiden a la ciudad, que lo más lindo que en la vida es la limpieza y estar, por ejemplo, limpio, eso es lo más un ejemplo saludable y la higiene es muy fundamental en este momento. Ellos son los responsables, además de la limpieza de nuestras calles, de las áreas verdes, el mantenimiento de nuestros parques, la recogida de desechos sólidos y los servicios necrológicos. Humildad, consagración y constancia son características que los distinguen. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Gran Mora.